Oh, que he tenido una idea maravillosa ¿Por qué no olvides ese trabajo tan peligroso? Eres mi tipo, me casaría contigo No es mala la idea Lo malo es que le prometían Que me divertirían ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video